El crecimiento del servicio de taxis piratas en la capital del estado se ha convertido en el principal conflicto entre sindicatos transportistas, ocasionando desestabilidad en la sociedad. Sin embargo, de acuerdo con Francisco Javier García López, secretario de Vialidad y Transporte del Estado, se ha buscado crear una tregua entre los diferentes sindicatos de transporte a fin de evitar nuevos enfrentamientos. Reconoció que actualmente en la capital se encuentran circulando cerca de 800 taxis irregulares. El secretario de Sevitra resaltó que el problema de taxis irregulares radica en el servicio de transporte de taxis foráneos, donde se concentra el mayor número de unidades piratas. Destacó que a la fecha se ha logrado regular el servicio en Santa Lucía del Camino, Santa Cruz, Jocotlán y Oaxaca de Juárez. Sin embargo, reconoció que a falta de capacidad del personal aún persisten problemas de regulación en la región de la Mixteca, Valles Centrales y la Sierra Norte. El capital del Estado, quienes vienen haciendo alguna tarea irregular, algún trabajo irregular, son los taxis foráneos. Afortunadamente los taxis del centro y algunos conurbados como Santa Lucía, Jojo, Ánimas, hemos regulado y hemos tenido una comunicación permanente con ellos. Sin embargo, hay muchos taxis que vienen de los valles centrales y de la Sierra Norte y parte de la Mixteca también y son con quienes hemos tenido algunos problemas debido a que no tenemos la capacidad personal para poder llevar a cabo esa supervisión. De los que entran a la ciudad de Oaxaca, de aproximadamente 800 taxis. Por su parte, los taxis concesionados de la capital han señalado que es una competencia injusta al reducir sus ganancias diarias. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.